Hola, ¿cómo están? Buen día, bienvenidos al canal. ¿Cómo están? Espero que estén muy, pero muy bien. Hoy día vamos a remontarnos a nuestra queridísima Connie Méndez, que en su libro de su autoría, ella fue una gran metafísica, explicaba cómo había manifestado un millón, un millón de pesos o un millón de dólares en esa época. Siempre decía que para manifestar había que tener el vórtice. El vórtice sería ya el hecho realizado. Ese es el vórtice, donde uno se visualiza ya recibiendo la cantidad de plata, recibiendo un terreno, recibiendo una casa, recibiendo un lote, recibiendo una herencia. Cuando uno se manifiesta de esa manera es donde las cosas empiezan a pasar. Ella decía que todo lo que uno desea y necesita y piensa está materializado ya en otra parte, en otro lado. Solamente hay que concientizarse y hay que traer hasta el estado físico nuestro, a nuestro plano real sería lo que estamos pidiendo, lo que estamos imaginando. Yo los voy a invitar a que hagamos esta manifestación juntos, porque no solo hay que hacer las manifestaciones y los pedidos en la mañana, también se pueden hacer en la noche. Y en la noche, los poquitos minutitos que son antes de que uno se duerma, esos son los más importantes, porque esos son los que se elevan. Esos son los mensajes que se van, que llegan, que llegan al universo. Y después el universo es el que se encarga de concretar, de acomodar para que las cosas pasen. Bien, bueno, yo siempre tengo mucha afinidad con eso, porque cuando yo empiezo a ver que las cosas empiezan a acomodar y no como yo estaba viendo, es porque algo se viene, algo grande, algo más grande de lo que yo pienso a veces o de lo que yo creo o de lo que yo siento. Capaz que a ustedes les ha pasado lo mismo. Bueno, esta manifestación yo la estoy practicando ya hace varias noches, pero la estoy preparando de la siguiente manera. En un pocillo, en una taza, van a poner solamente un té de manzanilla, un tecito de manzanilla así, y una hojita de laurel limpia, una sola, porque más se pueden intoxicar, así que con una hojita alcanza. Le vamos a agregar agüita caliente, esto es para la noche, esto es para la noche. Lo vamos a preparar así, bien. Bien, se lo van a llevar a su habitación, bien. Y mientras tanto, van a leer el decreto, así que agarren lapicera roja, agarren una lapicera o una fibra de color rojo, porque el rojo fija, el rojo triplica, multiplica, cientuplica, manifiesta. Así que, bueno, agarren una lapicera de color rojo y vamos a leer el decreto metafísico que está documentado de Connie Méndez, una gran metafísica. Y la oración para manifestar el millón dice así. La voy a leer, obviamente, sí, porque de memoria no me la sé yo, la leo todas las noches, pero la leo. Bien, bueno, dice lo siguiente. Yo soy la fuente de la riqueza que se expresa en mi mundo interior y en mi mundo exterior. Yo soy la fuente que vibra y se alinea con la abundancia. Yo soy parte de este mundo abundante y próspero. Y por ello me permito agradecer la gran cantidad de riqueza de la que hoy estoy disfrutando. Y disfruto en abundancia. Bien, bueno, en ese momento ustedes cierran sus ojos, agarren su taza, su pocillo, su taza, y van a sentir el agradecimiento y van a agradecer y van a decir agradezco. Gracias, gracias, gracias. Yo estoy agradecida por esta cantidad que estoy pensando y estoy manifestando mentalmente. Bien, ustedes piensen en la cantidad que quieren manifestar. Yo puse, o sea, la oración es la oración del millón. Así que ustedes pueden manifestar un millón, dos millones, tres millones, diez millones. Manifiten lo que quieran. No importa. La oración se lee tres veces. Así que vamos, de nuevo. Yo soy la fuente de la riqueza que se expresa en mi mundo interior y en mi mundo exterior. Yo soy la fuente que vibra y se alinea con la abundancia. Yo soy parte de este mundo tan abundante y tan próspero. Y por ello me permito agradecer la gran riqueza de la que hoy estoy disfrutando en abundancia. Y cuando ustedes ya estén terminando la oración, vuelven a cerrar sus ojos y vuelven a visualizar esa cantidad de plata que te la están dando en el banco, que te la están trayendo de un premio, que la estás consiguiendo de otro lado. Vamos a manifestar de esa manera. Es un segundo de paz y de tranquilidad y de mucha concentración. Yo soy la fuente de la riqueza que se expresa en mi mundo interior y en mi mundo exterior. Yo soy la fuente que vibra y se alinea con la abundancia. Yo soy parte de este mundo tan abundante y tan próspero. Y por ello me permito agradecer la gran riqueza de la que hoy estoy disfrutando en abundancia. Agradecido estoy con esa cantidad 70 veces 7. Una vez que terminaron de recitar la oración las tres veces, se toman el tecito y se acuestan a dormir. Y descansan hasta el otro día. Desenchufen todos los aparatos electrónicos. Desenchufen los cargadores de teléfono, los teléfonos, los televisores, todo lo que les marquen de destello de luces en la noche y los intranquilice. Tienen que estar con mucha paz y con mucha calma. Acompáñense con un poco de perfume en su almohada. Atraigan, aprovechen esta oración de manifestación que es muy fuerte, es muy linda, es muy hermosa. Y después ustedes me cuentan cómo les ha ido. Ya van a ver cómo las cosas empiezan a cambiar de a poquito y de repente, ¡zas! Ahí tenemos las noticias, ¿bien? Bueno, se toman este tecito, si quieren lo pueden endulzar con miel, ya saben, así solito, a carne de chancho, a carne de perro. Se lo toman así, no les pasa nada. Les va a ser muy bien. Y después ustedes me cuentan en los comentarios en Instagram cómo les ha ido con esta tremenda oración de manifestación de un millón. Así es que, bueno, gracias, 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 mis amores. Y nos estamos viendo, por supuesto, sí, 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 en el próximo video, como corresponde. Chau, chau, mis amores.